Vamos a hacer un boceto de un cráneo y luego comentar algunas cuestiones sobre el mismo. Dibujamos, por ejemplo, una forma más o menos elíptica o de circunferencia, según la perspectiva. Podría venir por aquí. Y luego bajamos una forma de trapecio o medio rectangular. Vamos a marcar el eje de simetría. Siempre conviene en los rostros marcar más o menos por donde va. Y la altura de los ojos, por aquí, que viene siendo a dos tercios de la altura total, más o menos. Entonces, ahora, por ejemplo, marcamos aquí la forma de los huecos de las órbitas de los ojos. Son un poco con pendiente, o sea, con algo de caída, con un ángulo de inclinación. Y luego, aquí marcaremos, por ejemplo, la curvatura nasofrontal y aquí la forma, los nasales y el hueco aquí, marcando luego aquí la zona de la mandíbula. Entonces, ponemos por aquí la forma saliente y luego ya el masilar inferior. Entonces, tenemos esto. Dejamos este trozo cerrado y luego aquí ya viene el masilar. Lo ampliamos un poco y le damos también aquí algo de caída. Entonces, venimos por aquí. La zona de los dientes va a venir desde aquí todo y por aquí abajo hasta aquí, por ejemplo. Esto lo vamos a poner más triangular. Y aquí vamos a hacer los cigomáticos, los malares, con el saliente aquí hacia abajo. Esto aquí, que venga hasta esta zona. Bueno, vemos si realmente esto está bien para el tamaño del cráneo. Aquí los arcos superciliares son algo salientes. Esto va a dejar aquí una pequeña hendidura. Y esto se debe también reflejar aquí. Aquí ponemos la apófisis mastoide, donde se inserta el esternocleido mastoideo. Y todavía le damos aquí algo de... Vamos a darle un poco más de tamaño. Aquí es más vertical. Aquí vamos a redondearla un poco ya. Y aquí vamos a marcar en la simetría, pues, por ejemplo, también intentamos que los dientes sean simétricos, los dos primeros. Y aquí debajo también los incisivos, caninos, etcétera. Molares, premolares. Bueno, solo los esbozamos. No es necesario hacer más. Si, por ejemplo, cogemos para darle oscuridad... A los huecos para los ojos, vamos a poner aquí un oscuro y aquí otro. Vamos a ponerle también el oscuro aquí para esta zona, hasta esta altura más o menos. Y poner también el oscuro aquí para la parte debajo del masilar. Vamos a ir perdiendo ya esos oscuros un poco. Vamos también un oscuro un poco por aquí detrás. Y esto lo vamos a acercar un poco más hacia aquí. Bueno, una vez que tenemos ya los tonos principales, vamos ya a ir cerrando y un tono más o menos igual. No está cogiendo nada de oscuro, más bien está cogiendo solo el mojado que se acaba secando. Ya que esto es una cartulina sin más. Bueno, una vez que tenemos esto, lo podemos hacer... O bien con pincel o como queramos. Ya que tenemos aquí un rotulador. Vamos a remarcar por donde pondríamos los detalles, por ejemplo. Aquí pondríamos esto con el foco interior. Tendría una curvatura hacia adentro. Marcaríamos aquí, por ejemplo, la separación de los dientes superiores e inferiores. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer un poco irregulares. Y aquí debajo, pues, un poco salientes hacia afuera. Vamos a llegar con la mandíbula hasta aquí. La verdad que ni nos estamos fijando en los dientes que ponemos, pero bueno. Si lo hacemos, lo queremos hacer bien, deberemos ver realmente los que hay y los que debemos poner. Entonces, aquí marcamos esto y ya nos metemos todo por aquí. Tendremos la hendidura aquí. Y aquí también en la zona inferior. Aquí tiene una pequeña hendidura. Luego se mete y sale. Y en el hombre es más grande el masilar inferior que en la mujer. Voy a marcar por aquí el foco. La escotadura nasofrontal también se marca en el hombre. En la mujer apenas se marca. Ya que es esto más suave. Se mete hacia adentro. Sigue la curvatura ahí del cráneo. Quitarle un poco menos de protuberancia aquí al arco superciliar. Y ya. Por aquí la zona de la frente. Que en la mujer está más vertical en el hombre, más inclinada. La parte superior del cráneo. Y luego esta parte que viene así hasta llegar aquí. Y esto se mete por delante. Bueno, tenemos un poco ya más o menos insinuado por donde vendría. Y ya vamos a poner un oscuro aquí la abertura del masilar. Entonces le damos algún contraste más y ya concluimos con este cráneo. O sea, podemos escoger, por ejemplo, un oscuro. Es decir, los máximos contrastes, por ejemplo, pues estarían por aquí y por aquí. También podemos poner un gran oscuro aquí en el interior. Y, por ejemplo, en la zona esta que ya no llega la luz. Todo por ahí. Lo mismo todo por aquí proyectado. Tenemos todo por aquí. Marcando también ahí en el entrante entre... Entre los dientes. Bueno, extendemos esto un poco. Y aquí, igual. Un poco oscuro también por aquí. Y ahora vamos a sacar también algún claro. Así, por ejemplo, mantenemos que esta es zona de luz. Le damos por aquí un pequeño claro. Si es muy intenso, pues luego intentamos borrar un poco con agua. Cuando permitimos un tono medio para todo lo que es un dibujo y solo ponemos claros y oscuros, hay aislados, esto se llama una grisalla. Nos ponemos por aquí el claro, por ejemplo, por aquí el claro, y a lo mejor por aquí, por la zona frontal. Entonces, como tiene mucho contraste, lo que hacemos es diluirlo un poco. Entonces, le damos también algo de luz por aquí, y por aquí, y por aquí, y por aquí, y toda la zona, por ejemplo, aquí frontal. Bueno, esto se irá secando. Un poco, un poco también por aquí, y por ejemplo, por aquí. Intentamos suavizar todo esto. estos tonos un poco, pero como es una cartulina pues se moja y queda oscuro, pero bueno, para que queden más o menos un poco diluidos y luego ya le damos el brillo final. Fundimos el tono para que no haya mucho contraste y también ponemos algo de zona de luz por la zona aquí de algunos dientes y lo mismo en los de abajo, sobre todo los que aparecen aquí en un plano frontal. Entonces bueno, la grisalla lo que tiene es la posibilidad de dar muy grandes contrastes y el dibujo es más llamativo, aunque no sea bueno como este. Nos sirve también un poco de brillo por ahí, lo mismo aquí y aquí. El filo este haría falta un pincel fino, pero bueno, este, por ejemplo, por esta línea, si nos pasamos un poco cogemos el rotulador y lo quitamos. Bueno, si le ponemos mucho brillo hay el peligro de que parezca metálico, que es una de las características de las superfiquis con altos contrastes, ¿no? Podemos ponerle, por ejemplo, aquí brillo, por ejemplo, aquí algún toque también, y aquí. Por ejemplo, aquí en el interior, si nos pasamos lo damos así y ya lo quitamos. Por ejemplo, por ejemplo, por aquí, y por aquí. También un poco por aquí. Otra vez nos pasamos, lo volvemos a quitar. Bueno, tampoco hace falta tocarlo mucho, aunque no sea nada real, es igual. Por ejemplo, también a lo mejor llegaría algo de luz. Aquí, pues también. No todo continuo, sino por zonas. Aquí a lo mejor también tocaría algún brillo. Y aquí a lo mejor, pues también, por cambiar la curvatura. Lo mismo aquí. Y aquí abajo, pues también. Si nos molesta que esté, pues siempre podemos fundirlo con otro pincel, yo luego con el dedo por la piel. Pero, lógicamente, mejor quedaría con otro pincel. Con un pincel mezclador de pelo blando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí zona de luz. Entonces, en general también, esto es un poco zona de luz. Fundiríamos con pincel blando. Aquí, por ejemplo, también se extiende un poco. Pues lo mismo. Fundiríamos con pincel blando. Una de luz. Igual, fundiríamos. Si nos pasamos con algún oscuro, siempre podemos volver a darle encima, pues otro tono. Aquí, como tampoco debe ser blanco puro, pues... Por aquí fundimos también, por ejemplo. Igual. Por aquí, si nos molestan estos grandes contrastes, siempre podemos también volver a fundir. Bueno, es simplemente un boceto, sin grandes pretensiones. Vamos por último a ver algunas cuestiones interesantes a nivel anatómico. Pues simplemente... Bueno, lo que quería comentar un poco aquí en lo que es un cráneo masculino. Ver un poco las diferencias anatómicas entre el femenino y masculino. Bueno, aquí tenemos dos cráneos, unos pequeños cráneos de hombre y mujer. Entonces vemos la gran diferencia que existe, por ejemplo, en estas formas protuberantes en el cráneo masculino. Mientras que la mujer, esto es suave, liso. ¿Qué quiere decir? Que al llegar aquí, la curvatura se mete hacia adentro, hacia la cavidad orbital, y hace que sea redonda la sección. Bueno, aquí, como cae en vertical perfectamente, termina afilado, por aquí, por la zona inferior. Por otro lado, al pasar de los nasales a la zona frontal, vemos que apenas hay curvatura, es liso. Aquí, el saliente de arco superficial, el escultador de la nasa frontal y el nasal, hace que tenga ese entrante mucho más... Que le hacía el cráneo mucho más grotesco. Aunque estos son cráneos así, en plan boceto, sí. Vemos también, por ejemplo, este ángulo que realmente está muy marcado. Aquí es más suave, ¿no? En el cráneo masculino esto es demasiado definido, igual que esto, ¿no? Este saliente para el esternocleidomastuideo es mucho más protuberante que en la mujer. Aquí quizás lo excedí, pero bueno. Entonces, bueno, tenemos sobre todo también el tamaño del masilar y la mandíbula mucho más cuadrada. Aquí, pues, aparte es el cráneo más pequeño con esto más vertical. Esto está más inclinado. Lógicamente, si congemos un cráneo cromañón, neandertal, pues esto está mucho más inclinado. El cráneo es más pequeño y todavía es más grotesco, más chimpancé. Bueno, por último, quizás las diferencias más notables serán lo de esto, lo de la nariz, lo de que esto está afilado, lo de que este ángulo es menor. Y si le quitamos el masilar inferior al cráneo femenino, pues baila. Entonces, el del hombre se apoya en tres puntos, en estos dos, más en la base, ahí, de el masilar superior, con lo cual quedaría perfectamente estético. Estático, quiero decir, ¿no? Bueno, aquí vemos el ejemplo del masculino, este saliente, este ángulo muy marcado, las hendidoras, los salientes. Esto, así, más verticales, más de mujer. Y, bueno, en síntesis, pues esas son. Luego habría muchas más diferencias, por ejemplo, la forma más cuadrada del cráneo, más protuberante, más rugosa, para coger una musculatura más fuerte. Y algún detalle más. Bueno, pues eso es como hacer un boceto, por ejemplo, de un cráneo y las diferencias notables entre el cráneo masculino y el cráneo femenino. ¡Chau! ¡Hm! ¡Gracias!